Es un tema que realmente nos preocupa y nos preocupa mucho en los barrios de Rivera y también en el interior del departamento, es donde bueno, debido a que no se cuenta con varios camiones de cisterna, de bariométrica, este problema se agrava, y bueno, estuvimos en alguna reunión extraoficial con el ingeniero químico Bertón y bueno, le planteamos la situación, obviamente nos dijo que estaba trabajando en el tema, pero bueno, es un tema que nos preocupa porque se viene el verano y no queremos que pase lo mismo que pasó en el verano pasado, donde muchos barrios se hubieran perjudicado, y bueno, es un tema de salubridad, y bueno, teniendo en cuenta tantas enfermedades que han habido y tantos problemas que han habido, bueno, creemos importante que se tome en cuenta este tema.